¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos. Hoy tenemos diario de desarrollo, bueno, tinto maps por partida doble. Vamos a comentar básicamente el de Anatolia y el de... Pero nada, vamos a comentar el mapa de Anatolia y el de los Cárpatos, el de un poco también los Balcanes, que yo creo que encajan más o menos juntos. Sé que está el de Rusia en medio. Y bueno, bueno, ya lo veremos. También está el de Levante que sale hoy. Ya lo comentaremos todo. Estos días vamos a entrar con los diarios de desarrollo atrasados, ¿vale? Lo digo porque hay alguien con mucha ansia en los comentarios criticando el retraso y tal. Chicos, sinceramente no vivo de esto. Subo los vídeos cuando buenamente puedo, ¿vale? En fin, aquí tenemos el mapa político de nuestra Anatolia favorita, en el cual vemos ahí a un pequeñito, a un muy, muy pequeñito Imperio Otomano. A unos otomanos que, bueno, seguro que son totalmente inofensivos, ¿no? Están ahí como muy pequeñitos, muy tranquilos. Seguro que no llaman la atención a nadie y están ahí tranquilos. En fin, básicamente Anatolia, chicos, es una especie de Battle Royale. Un Thunderdome, no sé cómo podríamos expresarlo de otra manera. Un montonazo de países pequeñitos que seguramente casi todos sean jugables. Bueno, obviamente todos son jugables, pero casi todos sean viables de... De jugar con ellos y quizá tratar de conquistar, hacerse con toda la península de Anatolia, ¿no? Vemos, por supuesto, la presencia genovesi-bizantina. Y vemos también, por supuesto, en el norte, bueno, Genova y Bizantio por ahí también. Por cierto, bastante bien representado estos territorios bizantinos. Que quedaban por aquí todavía. Y, por supuesto, Trevizanda también, como ese estado también de carácter griego y otra variante de bizantio, ¿no? En fin, me voy a echar un vistacillo por aquí. Más cosillas que nos presentan este diario de desarrollo. Por supuesto, aquí, como ya sabéis, se han dado a cabo las invasiones turcas de la península. Y, por supuesto, también recordad que esto ha sido despedazado, básicamente, por el imperio mongol. Que apenas acaba de ser la invasión del siglo XIII de los mongoles, de toda esta zona. Así que, por eso, hemos tan, tan fragmentado los pueblos túrquicos aquí en la península anatómica, ¿no? Aquí vemos a las distintas dinastías. Por supuesto, se ven los paleólogos en Bitancia. Ahora hablaremos un poco más de ellos, ¿no? Pero, bueno, lo más interesante, por supuesto, los Osman Gru. Bueno, un Osmanogulari, no sé si son los Osman Gru, sinceramente. La dinastía de Kandar, la de Karaman. Y, por supuesto, el Edna, súper, súper importante. Y la dinastía con menos entre bizantio aguantando ahí fuerte, ¿no? Son un poco, yo creo, las dinastías más destacadas de esta región. No creo que... Bueno, no sé si hay alguna más conocida. Sinceramente, yo, la verdad, la desconozco. Bueno, por supuesto, los Ayubíes, ¿no? Aquí se me están olvidando, por supuesto, como se pueden olvidar los Ayubíes, esos descendientes de Saladino. Que, entre otras cosas, es una facción jugable ahora en el Age of Empires 4, ¿no? Si no me equivoco. Y tenemos las localizaciones. Por supuesto, una absoluta barbaridad. También, ya no sé qué decir en este punto. Lo único que nos mencionan, en concreto, estas localizaciones, así que de que tengamos cuidado, es que, por supuesto, los nombres están en turco, de momento, de manera no definitiva. Y que cualquier persona, pues, que se ponga un poco de turco, pues, que si quiera dar sus sugerencias, lo haga en los comentarios, ¿no? Por supuesto, provincias también por aquí. Unos sitios muy famosos, uno como Ankara, Castamonu, Cocaeli, Saruján, Trevizonda, por supuesto, Erzurum, Konya. Sitios que nos suenan tanto en nuestras campañas. Que tantas campañas hemos hecho en esta región, ¿no? Ya sea como Bizancio, como los Otomanos, Ayubíes, etc. Una región muy interesante también a nivel cultural. Ahora lo veremos. Aquí vemos, por supuesto, el clima. Bastante frío en el interior. Recordad que es una zona muy, muy montañosa. Tenemos también clima continental y mediterráneo. Las zonas más costeras. Pero es que esté dando el tiempo, tío. Con estos diarios de desarrollo. Aquí tenemos, por supuesto, el mapa de terreno. Y, como digo, es una región que no es tan fácil de desarrollar. Como ya conoceréis de todos los juegos previos de Paradox. Muy, muy montañosa. Muchas colinas, muchas montañas. Que obviamente para compatriotas está bien. Pero queda muy bien ser todo el territorio del mapa. Pero no es territorio tan bueno en realidad, ¿no? Las zonas llanas donde podamos desarrollar nuestros cultivos, por ejemplo. Pues no son tan comunes. Y tendremos, pues, que quizá hacernos con otros territorios, ¿no? Si queremos llegar a grandes cuotas en este juego, ¿no? Mapa de vegetación por aquí. Muchísimo bosque. Muchísimo, muchísimo bosque. Quizá tendremos que poner ahí una buena industria madera, ¿no? Para aprovechar quizá un poquito mejor ese terreno. Mapa cultural súper interesante. Yo creo que el mapa más interesante de esta región. Y es que hay una variedad cultural aquí absolutamente abrumadora. Tenemos, por supuesto, la gran presencia de griegos y turcos. Como no puede ser de otra manera que van a estar en claro conflicto durante esta zona. Y recordad también que el 1-1-5, al igual un poco que el Imperator. Vamos a tener que decidir un poquito sobre cómo queremos gestionar el tema de las integraciones culturales. Que no es tan profundo, no es tan importante en EU-4. En EU-5 sí que va a tener mucho más peso. Así que esto va a ser bastante clave. Por supuesto, tenemos los armenios por allí. Aquí en Tracia, perdón, creo que son paulinianos. ¿Vale? Y ponticos y sirios, ¿no? Bueno, sirios no sé si lo he mencionado ya, pero bueno. Muy, muy interesante la situación cultural. Turcomanos también quedan por ahí unos cuantos. Muy, muy interesante. Y vamos a tener que jugar con mucho cuidado con las culturas en esta región. Mapa cultural, pues aquí sí que tenemos un poquito más de variedad que en otros mapas que hemos visto hasta el momento. Vemos que tenemos una clara presencia del Islam con los sunitas. Pero también hay varias iglesias cristianas, en este caso los ortodoxos y los miafisitas. Y los nestorianos que tienen también muchísima, muchísima presencia. Así que una situación bastante, bastante más interesante que la de otras regiones que hemos visto hasta ahora. Bueno, mapa de recursos, por supuesto, muchísima, muchísima madera. Como ya hemos comentado, debido al mapa de vegetación. Tenemos otros elementos como ganado, mucho vino, aluminio, grano, etc. O sea, tenemos un montón de recursos con los que ir tirando. El tema es, claro, las zonas en las que vamos a desarrollarnos generalmente son las zonas más costeras. Tirando sobre todo por esta región. Entonces, claro, yo pensaría sobre todo en estos recursos principalmente. Vemos que tenemos seda en Bizancio, en Constantinopla. Y mucha presencia de pescado también en la costa. Así que quizá tenemos que jugar un poquito con esas industrias al principio de la partida. Porque, sin duda, yo creo que van a ser las localizaciones más viables en las que desarrollarnos. Bueno, mapa de mercado. No hay mucho que mencionar. Tenemos el mercado de Trevizonda. Me sorprende que sea como tan importante el mercado de Trevizonda en este caso. No sé si... Un poquito más a la derecha. No sé si habríamos puesto algo quizá por la zona de Samarkand, etc. Que tuviera sin más importancia. Y por aquí al sur, Damasco. Pero bueno, por supuesto, lo más importante es Constantinopla. Que, como digo, recoge las regiones, las zonas más importantes de esta región. Finalmente, aquí el mapa de población un poco. Para que nos hagamos un poquito idea de cómo muy potentes son estos países al principio de la partida. Pues tenemos al Imperio Otomano con unos 700.000 de población. Los bizantinos quedan unos 1.200.000. Entre Bizanda unos 300.000. Los ayubíes apenas son 70.000 de población. Y esto, si no me equivoco, es Eretna. 900 cas prácticamente de población, si no me equivoco, eso es Eretna. Efectivamente, Eretna es una locura. Lo poblado que está Eretna posiblemente es el mejor país con el que empezar en esta región. Lógicamente, los otomanos yo entiendo que tendrán su contenido propio. Y sí, yo creo que van a tener su contenido propio sin ningún tipo de dudas. Y elementos que lo diferencien ya que el Imperio Otomano sea más poderoso. Pero Eretna, desde luego, es el país de lo que es Anatolia en sí, sobre el papel. Sin ver ningún otro tipo de información. Si no supiéramos nada más del juego, claramente sería el país más poderoso solo por la población. Aunque, obviamente, hemos de considerar que esta región, como hemos dicho ya, no es tan interesante. No es mucho más montañosa y con una vegetación mucho menos importante. En fin, esto es todo un poco por el mapa de Anatolia. Vamos a pasar, como digo, ahora tocaría el de Rusia, en realidad. Pero yo creo que por proximidad creo que tiene sentido y gracia ver aquí el de los Carpatos, ¿no? Que, por supuesto, aquí tenemos al glorioso Imperio Bizantino. Y aquí, pues, otros países que no sé si estaban presentes en el mapa que vimos antes. Calasidas, Sarujanids, Aydinís, Mentesids. Bizancia, por supuesto, muy grande. Bulgaria es un mega país en este momento, chicos. Yo creo que probablemente es incluso más potente sobre el papel que el Imperio Bizantino. Ahora lo veremos, ¿vale? Como va de población de recursos, etc. Epiro presente también, Atenas. Creo que muchos de estos países son vasallos directos del Imperio Bizantino. Neopatria, que si no me equivoco, los aragoneses se van a hacer con este ducado también. Grande Aragón. Y bueno, por supuesto, Nápoles, que ya vimos que era un pedazo de país en el mapa de Italia. Bosnia. Y, por supuesto, Hungría al norte y Balaquia, ¿no? Hungría mega tocho también. Vale, un montón Hungría. Y, desde luego, imponer un montón, ¿no? Esto es para... Esta... Creo que en general... Bueno, Albania no lo he mencionado. Pero en general... Y me vais a corregir. Pero la sensación que me va dando de momento el EU5 es que la situación inicial en muchas regiones es muchísimo más interesante que la que había en el EU4. Quizá en otras regiones, por ejemplo, ya veremos cuando lleguemos a la India, quizá no va a ser tan interesante como en el EU4, porque no está como tan balcanizada. Pero en este caso, pues, vemos que esta región, que desde luego es de las más tranquilas de la historia del planeta Tierra, apenas hay racismo o conflictos religiosos, pues desde luego la situación es muchísimo más interesante que la que hay en el EU4. Y Bulgaria, yo os digo que es una absoluta barbaridad. Probablemente es el momento más álgido de Bulgaria en toda su historia. Y aquí vemos las dinastías de Anju. Basaras, Zrastimid, los paleólogos, en Bizancio, en Anjig, aquí en Serbia, Kodromasic, en Bosnia, en Tierra, en Croacia, pues no se ve la dinastía porque obviamente está en unión personal bajo Anju. Aquí también gobierna en Albania, los paleólogos efectivamente en la zona de Esparta, efectivamente la casa de Aragón dominando Atenas y Neopatria, mola, tío. O sea que en este momento ya era parte de la corona de Aragón, mola, eh. Aragón también en su absoluto prime en esta época, mola un montón. La casa de Anju gobierna sobre Nápoles, Hungría, Albania, Acailla y Cefalonia. Que la casa de Aragón, Barcelona gobierna sobre Atenas y Neopatria, God, mola, tío. Localizaciones, bueno, barbarie, barbarie locura. Mola un montón. Poco más que decir, la verdad chicos, muchas provincias, muchas localizaciones, poco más que decir. ¿Qué es esto? Ah, que aquí nos hacen zoom, ¿vale? Por si lo queremos ver con mayor detalle. Han puesto más imágenes todavía con mayor zoom. Madre de Dios, tío. Esto es Hungría, eh. Qué locura. Hungría-Grecia. Qué exageración, tío. Y bueno. Chipre. Perdón, Chipre. Madre mía. Creta, ¿no? Tiene menos localizaciones que en el Imperato, ¿no? Realmente, juraría que en el Imperato eran más. Aquí ya está bien, ¿no? Que sean tantas. Son 6, 8. Pero en el Imperato era alguna más. De hecho era la mejor isla para empezar. Era un poco en la Irlanda del Imperato de Rome. Qué locura, tío. Baja Provincial. Baja Macedonia, ¿eh? Me pregunto yo dónde estará Alta... Ah, mire, aquí está Alta Macedonia. No se veía casi. Los Dardaneros, Bizancio, Edirne. Vigano, Cocaeli. Sí, claro, aquí. Las provincias, claro, son las provincias del EU4, tío. Literalmente, ¿no? Luego las localizaciones, pues, mucho más inferior. Pero qué barbaridad, tío. Tesalia, por supuesto. Bueno, mapa de terreno. Continental, Mediterráneo. El clima subtropical aquí en esta zona. Más boscosa. Árido. En realidad es como bastante mala zona. Sobre todo Grecia y tal. No debería ser algo muy montañoso. Efectivamente, fijaros. Súper montañoso. Apenas hay zonas como para desarrollarse por aquí. Imaginaos ser Epiro, tío. En plan, ¿dónde construyes, no? Por aquí un poco y tal. Pero, bueno. Luego el impredizantino, por supuesto, tiene una situación muy, muy, muy buena, ¿no? Mucha mejor predisposición de terreno. Aunque es tan aboscosa y tal. Me encanta como el juego tiene tanta diferenciación geográfica, ¿no? Y fijaros lo llano que es también Hungría. Súper, súper llano Hungría, tío. Pero luego no es un país que sea como tan rico, ¿no? Joder, pero el potencial Hungría lo debería tener, ¿no? Ahora veremos qué recursos tiene un poco Hungría, pero sobre el papel debería tener como muchísimo potencial. Bueno, culturalmente esto es... Esto es una absoluta fiesta, ¿no? Luego, bueno, serbios, crobatas, eslovenos, bávaros, morabios, húngaros, búlgaros, griegos, muchísimo griego por aquí, ¿no? Balaquianos, sería, ¿no? Hungría está llena de diferentes minorías transilvanas, especialmente es un lugar muy interesante. Tenemos una mezcla de húngaros transilvanos, que son básicamente los que hablan rumano de la región. Alemanes transilvanos y gente escekeli. No los conozco. En el sur del Báltico tenemos los dialectos eslovenos, croatas, bosnios y serbios. Lo tenemos también los Balcanes divididos en búlgaros, albanos y culturas griegas. Y representamos otras culturas como los dálmatas, aromanios, esclavenos, arabanitas, cumanos, hast, askenazis y judíos romaniotis. Ok, o sea, esto es una absoluta locura culturalmente. Lo que les une un poco es la religión, ¿no? Casi todos ortodoxos. Excepto en el norte, obviamente, mucho católico y en Albania. ¿Y los cristiani estos qué son, tío? No tengo ni la menor idea, la verdad. Tenemos los cristiani en Bosnia. Tenemos bogomilas también. Son estas franjadas rosas. Y paulicianos en tracia, ¿no? Las poblaciones judías, pues, no hay suficientes como para que aparezcan representadas a nivel visual en el mapa, pero por supuesto hay judíos también. Y materias primas. Tío, Hungría tiene oro. Tío, Hungría. Ojito con Hungría, ¿eh? Tiene un montón de grano. Tiene ganado Hungría también. Fijaros. Tiene cobre también. Oro, plata, gemas. Hungría. Tío, sobre el papel, Hungría, es una locura también, ¿no? Qué barbaridad. Va muy, muy fuerte. Y nuestros amigos en Bizantia ya sabíamos que tenían seda. Caballos. Pescado. Mucho hierro. País que puede ser quizá más militar, ¿no? Pienso un poco. Y luego en el caso de Grecia, pues, tenemos olivas, tenemos mucho vino. Como no podía ser de otra manera. Y el imperio bizantino, de hecho, también es como muy mítico el tema de las olivas, ¿no? Centros comerciales. Tenemos el centro comercial de Pest, el de Ragusa, el de Venecia, por supuesto. Y Constantinopla, que es muy, muy, muy fuerte. Constantinopla va a ser probablemente uno de los más fuertes al comenzar la partida, como no podía ser de otra manera. Y Ragusa me sorprende que exista, ¿no? Supongo que tendría su importancia históricamente. No digo porque no sepa que obviamente fue un centro de comercio importante, pero no sé, con Venecia y Constantinopla con tanta potencia. Y más siendo que esto creo que está en manos de Venecia, ¿no? En esta época. Si nos vamos al mapa, al mapa, no, parece que es independiente, ¿no? O vasallo de Venecia o algo, ¿no? Porque es de un color parecido, sin duda alguna. Vale, es cultura, religión, aquí está el mercado. Y finalmente la población, y vemos a Hungría con 3,7 millones. Chicos, Hungría creo que sobre el papel es mucho más fuerte que en el EU4, ¿eh? Un millón casi en Serbia y en Bulgaria de población. Y ese comparado con el Imperio Izantino que tiene un millón trescientos mil. Qué loco, tío, qué locuro, Hungría. Es probablemente Hungría uno de los países más potentes del juego, tío. Al principio de la partida, sobre el papel, ¿no? Qué salvaje, tío. Tres millones de... no sé, tío. Es como demasiado, ¿no? Aquí hay ciento cincuenta mil. Qué barbaridad, tío. No sé, es que tampoco están tan concentrados en realidad. Supongo que tienen cuenta Croacia... No, no tienen cuenta Croacia. En Croacia eso hay cien mil de población. Tengo curiosidad porque ya que el juego no va a ser tan arcade como el EU4, que en el EU4 como que puedes hacer cosas irreales debido a como cosas mecánicas del juego. En el caso del EU5, que va a ser más simulación, que la población va a tener tanta importancia. El hecho de empezar con tanta población va a ser importante. Hemos de recordar también que está a punto de aparecer aquí la peste negra. Y la peste negra, si no me equivoco, Europa Oriental la despedazó. No sé cómo importante sería en Hungría, pero sobre el papel... ¡Ostras! En teoría, a los diez años de empezar la partida, está ya la peste negra. Pero, guau, qué locura. Sí, eso sí, Bizancio está muy, muy fastidiado. Es que está en un sándwich aquí entre los Balcanes y Anatolia. Que le van a partir la cara, tío. Pobre hombre. En fin, poco más que decir, chicos. Nos queda pendiente el de Rusia y el del Levante, si no me equivoco. Que lo suben hoy. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao. Chao.